Bueno, en principio el significado es un claro detrimento en función de las arcas municipales, sobre todo cuando el compromiso de análisis era estudiarlo en la aplicación del próximo presupuesto nacional. Es decir que obviamente son recursos que nosotros contábamos hasta la finalización del ejercicio 2018, que a partir de la publicación de este decreto de necesidad de urgencia a nivel nacional lo vamos a dejar de contar. Y eso representa hoy en valores aproximados ingresos que no se van a coparticipar por 2 millones de pesos mensuales. Lo que es bastante importante, pensando sobre todo en la ejecución de obras públicas hacia las cuales se fundiva destinado, que se va a resentir seguramente en lo que resta del año y obviamente va en detrimento de las arcas municipales. En el marco de un proceso sumamente recesivo, complica la situación. ¿La afectación era directa a determinadas obras o iba a un monto general? A ver, en realidad la afectación inicial es a rentas generales, pero a posteriori existe un sistema de rendición de cuentas donde el municipio tiene que calzar esa utilización de fondos con obras de vivienda, obras de infraestructura, de pavimentación. Es decir que a la larga van a afectar a obras públicas. De cualquier manera, estos fondos van a seguir saliendo de los productores agropecuarios hacia la Nación. Porque por ahí cuando se habla de la eliminación de este fondo, pareciera que tampoco se le va a cobrar a productores. De cualquier manera, esto era la cuestión de las retenciones generales. Sí, obviamente la crítica sustancial es que es una medida si se quiere unitarista, es decir, no es federal para nada, siendo que Córdoba es una de las provincias que más aporta al sistema de retenciones por la producción sojera que tiene. Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que contribuían no solo al fondo sojero de Córdoba, sino de todo el país. Entonces en eso me parece que es una medida que concentra acción, digamos, a nivel nacional. ¿Y para activistas? Totalmente, totalmente. Digamos, eso en un análisis ya de tipo macroeconómico. El Ministro de Finanzas señaló ayer que de alguna manera era previsible esta medida. ¿Ustedes la veían venir? ¿Hay algún tipo de forma de prevenirlo? A ver, lo que se veía venir y se hablaba era de que se iba a producir a partir del año próximo. En ese sentido, nosotros deberíamos haber trabajado, que ya empezamos con el proceso de elaboración del presupuesto 2019 con esa medida, no sobre la marcha de un presupuesto. Por eso nosotros sostenemos que es una medida apresurada y que afecta o atenta directamente contra los fondos municipales, por lo menos en lo que queda del transcurso de este año. Y que no es menor, porque hoy el municipio tiene que tratar de optimizar cada peso que entre en sus arcas, insisto, por la medida recesiva, que implica menor recaudación, menores fondos corparticipables y en un contexto de ingresos crecientes por el alto efecto inflacionario que estamos teniendo. Ahora sí, a través del pacto se habilitan herramientas que permiten captar fondos, como es los 500 millones del fondo de emergencia, la posibilidad de reintegro del fondo de desarrollo urbano. En esto estamos trabajando fuertemente en forma conjunta con el gobierno provincial y que va a posibilitar este marco contar con fondos que de otra forma nos complicarían por demás las finanzas. La preocupación hasta de tipo personal, si se quiere, no es en el marco casi de las instituciones, sino qué pasa con el resultado final, que es el golpe al asalariado, la pérdida de trabajo. Yo creo que es ahí donde debemos apuntar el análisis, que es realmente quiénes son los que en definitiva van a pagar el precio de este ajuste.